Personas armadas asesinaron a un hombre de 68 años durante un ataque en la colonia Valle Soleado en el municipio de Guadalupe, en el que también habría resultado herido un vecino de 29 años. Según testigos, los atacantes se desplazaban a bordo de un auto compacto en color blanco por la calle Valle de Anáhuac y después giraron en la calle Valle Fértil hasta la casa donde se encontraba José Américo Cuellar, de 68 años de edad. Una vez allí, abrieron fuego en contra del domicilio con un arma larga y tras lo cual quedó en el sitio el sexagenario. Tras el ataque, también habría resultado herido un vecino que se encontraba afuera de su domicilio al momento de la agresión. Hasta el sitio arribaron cuerpos de emergencia y de seguridad, pero cuando los paramédicos de Cruz Roja revisaron los signos vitales de José Américo, este había fallecido, en tanto que Ángel Quirós, de 29 años, fue trasladado de emergencia al hospital de zona. Al lugar acudieron elementos del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales, quienes crearon un cerco en busca de evidencias y tras el cual hallaron diversos casquillos. También revisaron cámaras de vigilancia de locales comerciales cercanos en busca de las características del auto donde se desplazaban los agresores. Una fuente reveló que el oxiso contaba con antecedentes penales. José Américo Cuellar estuvo preso en 2013 hasta 2018 por homicidio. Con imágenes de Javier Lozano, Telediario Israel Santa Cruz. ¡Gracias! ¡Gracias!